Y el movimiento de carga en el puerto encenadense se ha incrementado en más de un 25%, comparativamente esto al 2018, y ello también representa mayores ingresos fiscales. El administrador de la aduana marítima de Ensenada, David Pérez Tejada Padilla, nos informa al respecto. El movimiento portuario en Ensenada ha mantenido un crecimiento constante y se proyecta cerrar este año con la movilización de más de 350 mil contenedores, informó David Pérez Tejada Padilla, director de la aduana marítima de Ensenada. Pues el 2019 ha sido un año con cifras muy alentadoras, con un crecimiento exponencial en cuanto al incremento del despacho de las mercancías. Calificó el 2019 como un año excepcional en cuanto al crecimiento en el despacho de mercancías, y agregó que hasta la fecha ya son más de 290 mil los contenedores que se han movilizado a través del recinto portuario. Señaló que a la fecha ya se han rebasado los más de 19 mil 500 millones de pesos captados a través de la aduana marítima, y se tienen algunas operaciones que todavía pudieran generar mayores ingresos, tanto en impuesto al valor agregado como del impuesto especial de exportación. Yo diría en un 25% por encima de lo que se recaudó el año pasado en cuanto a la alza de la recaudación. Esto es principalmente por materia de hidrocarburos lo que se genera de IEPS. Estimó que en cuanto a la captación fiscal se pudiera alcanzar un porcentaje superior al 25%, comparativamente con lo captado durante el 2018, que ha sido uno de los mejores años en este concepto para Ensenada. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.